Hey, qué onda sobrinos, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien Les cuento que hoy nos encontramos en las bellas tierras de Cobán, Alta Verapaz Y a ver, quiero que observen el bello amanecer que ocurre aquí en Cobán Cómo se ve la neblina, cómo se ven los pinos al fondo, vean Es muy lindo y eso que hoy me levanté a las 6 y se me naba más bello Ahorita son aproximadamente las 8 Pero a ver, viajamos aproximadamente, ojo, creo que como unas 9 horas hasta acá Para apreciar una belleza, un monumento natural aquí en Guatemala Y sí, estoy hablando de Semuc Champey Porque nos vamos a dirigir a Lanquín, el lugar del pueblo donde se encuentra Semuc Champey Semuc Champey se encuentra aproximadamente a 12 kilómetros del pueblo Así que quédense en el video y no se despeguen porque esa travesía va a estar muy buena Y pues claro que vamos a ir a Semuc Champey y a otros lugares Entonces quédense aquí y acompáñenme Yo creo que ya es hora de quitarnos esta chaqueta porque ya está haciendo calorcito rico Porque ya está apareciendo el sol aquí, vean que no cabalen en la cara Ah y por supuesto me está conveniendo el vecino y Juanito Que se acara a adaptar, vean que se le anda muy tarde Ya son casi las 9 Lo bonito del camino hacia Lanquín que ya nos queda 21 kilómetros para llegar es los paisajes que vivimos Pero tal vez lo negativo serían las vueltas Porque a ver si ustedes son de esas personas que sufren de mareos y rápido empiezan a vomitar Pues este camino les va a costar en serio Son muchas vueltas Pero a ver, vamos a ver este mirador que nos ofrece una vista hermosa Bueno y este es el mirador y quiero que vean esta vista que hay Súper hermosa Y vean esa aldea también que está por acá Ya pasamos a retirarnos de acá del mirador y a ver Nos quedan aproximadamente unos 20 minutos para llegar a Lanquín Que son 21 kilómetros Así que nos vemos en Lanquín Bueno amigos así llegamos Ya ve yo ando aquí mi traje ya de explorador Que por cierto les cuento que vamos a dejar la nave acá Porque no sube porque no es 4x4 Así que decidimos pagar un tour con unas personas que nos van a llevar así en privado Y nos van a esperar Vean Y listo nos vamos a subir acá Y acá nos vamos a ir hasta Semuk Champé Que son 11 kilómetros Esto va a ser vecinos Bueno y ya vamos rumbo a Semuk Champé Y ahora entiendo por qué necesitamos un carro 4x4 En serio que ya no aguanto llegar Ya no voy a llegar Bueno quiero que vean ya ya vemos ese río hermoso vean Estamos pasando un puente Vean Amigo chocolate Tierra 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 al fin tierra Ese camino estuvo de loco muchachos No en serio Chocolate Vean la niña me estaba ofreciendo chocolate Cuanto cuesta el chocolate A 3x5 Amigo A 3x5 ¿Quién es ahora? A 3x5 A 5 A 3x5 A 3x5 A 3x5 Bueno entonces vamos a agarrarle 4x5 A 3x5 Que digas A ver en serio me duelen las manos por ese camino en serio A ver son aproximadamente 11 kilómetros Uy 11 kilómetros pero en serio se volvió como media hora por el camino está muy malo Pero bueno al fin llegamos al estacionamiento y ahora vamos a ver por donde se encuentran las pozas de agua Y si cuéntenos su experiencia con ese camino Ah ya hacen buen entrenamiento de brazos un camino Pero en serio como les decía uno tiene que ir con fuerza Vean me tiembla la mano porque osea estaba haciendo bastante esfuerzo Y ahorita ya no estoy haciendo esfuerzo pero en serio Fue un viaje que a ver está muy malo la verdad de subida Pero a veces entiende es una montaña la que estamos subiendo no hay carretera No hay carretera obviamente nunca han hecho carretera Si cuesta un poquito pero ya estamos llegando Vean esto Semuk Champagne Hombre que belleza vale la pena todo el camino Bueno y a ver les cuento que la entrada para el parque nacional de Semuk Champagne Son 30 por persona adulta Así que pues vamos a entrar otra cosa Vamos a probar el chocolate que me vendieron Vean este es el chocolate pues es una tortilla de chocolate prácticamente Huele rico en serio A ver vamos a probarlo Si esta delicioso en serio esta delicioso Una tortilla de chocolate Muy buena Bueno ya entramos Ya entramos Tenemos que caminar todavía para llegar al río Vean El camino también esta resbaloso obviamente ya esta vio bien Y si Semuk Champagne Es donde el río se esconde debajo de las piedras Bueno la caminaba muy bonita y todo con tanta naturaleza Y ya escucho el río Ya escucho el río por allá Así que a ver cuando nos falta Ok quiero que vean amigos Llegamos pues para acá es para el mirador Vaya que se hizo muchas gradas No se si esta permitido subir Porque se hace con ahí Pero a ver Posas para allá Mirador para arriba Nosotros vamos para las posas primero Y pues si esta abierto esto Yo si quiero ir al mirador No importa Que ya no aguante Y bueno amigos Llegamos Así es Llegamos vean esa belleza Bueno vamos a adentrarnos un poquito más Para apreciarlas mejor Bueno y a ver Me siento cansado Claro que me siento cansado Aún me tiembla la mano Por estar haciendo tanta fuerza Pero Me siento feliz Esto vale la pena Había querido hacer mi sueño Conocer Semuk Champagne Como les digo Varios rincones de Guatemala Empezando con Semuk Champagne Vale la pena en serio Vean que soy su gato Bueno a ver Quiero que chequen este puente En serio esta bien hermoso De madera Todo húmedo Al lado del río Las cosas No hombre que belleza Bueno y a ver Después de tanta caminada Llegamos a Semuk Champagne Donde el río Se esconde debajo De las piedras Bueno y a ver Todos sudados Le doy la bienvenida A Semuk Champagne Vean esa belleza muchacha Y vamos a tomar un pequeño receso Vamos a comer algo Obviamente les voy a dar Unas pequeñas recomendaciones Que es mejor traer comida Porque obviamente aquí No hay restaurantes ni nada Pero algo rápido Y comer algo fácil Como chicharrones Que vamos a comer nosotros Quiero que observen El agua es cristalina Es turquesa Es turquesa Que belleza Bueno y a ver Yo les doy una recomendación De traer comida Fácil de comer Como los chicharrones Y carnita Que la rasca una tortilla Y pues es algo práctico Y algo barato En serio Se lo colocas tu carne Tu tortilla Le echas limoncito Y lo haces así como un taco Como un taco Y va para adentro Y es delicioso Y es delicioso En serio Y aquí conviviendo con la familia Juan A ver un grito Vean Bueno y a ver Investigue que en este bosque Que está así a la orilla Pues de las pozas Resulta que tiene Pues bastante vida Bastante vida Y pues tiene más 100 especies de aves Y más de 34 mamíferos Vaya que Que esto también es una selva O sea Es como que estuviéramos En Petén Y no hombre En serio Vean Esa poza Es completamente transparente Vean El color de Pues del agua A ver sobrinos El lugar este Este Muk Champagne Fue dado a conocer En 1950 Bueno y a ver Cada poza tiene De profundidad De 1 a 3 metros de altura No son tan honda La verdad Pero bien pueden tirarse Su chapuzón Y nadar tranquilamente Bueno y vamos a aventurarnos Un poquito más Para mostrarles Con más detalle Este lugar tan hermoso Algo que me gusta De estas selvas Es el sonido Que se escucha En serio Escucho bastante aves por acá No sé ni qué clase de animales Estoy escuchando por allá Pero en serio Esta selva es belleza Vamos a aventurarnos Un poquito más Sobre esto Que son los pulmones Esta vez de Guatemala Bueno y quiero que observen Donde es que el río Se esconde debajo de las piedras Vean este río Es inmenso Nunca creí que hubiera Ser tan grande Vean Vean ese río En serio Que es demasiado grande Y va con fuerza En serio Va con fuerza Pienso que si te metes ahí Vas a salir hasta allá abajo Pero no sé cómo vas a salir En serio Porque va con fuerza Y a ver para ir allá con nuestra familia Tenemos que pasar por acá Y va a ser muy difícil pasar Porque está bien desvaloso Pero los veo allá Voy a gritar un poquito más Porque obviamente no me van a escuchar Porque estoy más cerca del río Cabo Voy a mostrar donde es que el río se esconde debajo de las piedras Vean hasta donde estoy Incluso aquí todavía hay unas cosas Y aquí está el río Vaya que si da miedo Te revales aquí Te vas Te vas El río se esconde por allá Vamos a acercarnos un poquito más Para ir a grabar este pedazo Y a ver Quiero que observen Donde es que el río se esconde debajo de las piedras Vean Vean Por ahí va En serio que eso da miedo Se lo juro Si te metes ahí No resistís a eso Ya salimos de ese lugar Que da miedo Se lo juro Da miedo El río se ve muy fuerte Se ve blago Yo ahorita escucho como que estuviera en la playa Pero la playa cuando está tirando bastantes tubulos Así se escucha Y ahí está el vecib Verdad que estuvieron arriesgadas las fotos vecib La verdad sí Mucha da un poco de miedo allá Pero salieron de agua Eso es lo importante Desde acá le decimos adiós al río Cabo Vamos a adentrarnos un poquito más a las fosas Desde Mulchampay A ver cómo se siente Porque obviamente nos vamos a meter a bañía Quiero sentir a qué temperatura está Estamos hasta abajo de las montañas Entonces obviamente hay algo de calor Es no tanto que se diga Pero a ver está algo templado Pero vean Le decimos adiós al río Cabo Como el río pasa debajo de las piedras Estas cosas hermosas se alimentan de esos nacimientos Que están a la orilla de las montañas Y que ahí vienen Vean Ahí están los chorritos Pasamos a dejar todas nuestras cosas Porque aquí no tenemos un teléfono Que es contra el agua al 100 Pero a ver Voy a procurar tomar algunas partes de un video Pero los veo al rato para contarles cómo está el agua A ver sobrinos Me prestaron una bolsita Para poder grabar este pedazo de acá En serio Está riquísima el agua No está ni tan fría ni tan caliente Está nítida Mi primera vez en un Semuc Champaign Que sin duda alguna es impresionante Nunca había conocido este lugar Y a ver gracias a Dios lo estoy conociendo Gracias a todos ustedes también Que apoyan el contenido A ver voy a estar creando un poquito más de contenido Sobre lugares impresionantes de Guatemala Que espero lo pongan al 100 El teléfono sepañó Si se pueden limpiar Si, si se pueden limpiar Pero a ver déjenme decirles que el agua está riquísima En serio Aquí deben venir ustedes Aproximadamente una mañana Para disfrutar al 100 en este lugar Pasársela bañando Comiendo algo rico Como les digo La recomendación Es que traigan algo fácil de comer Bueno Estamos llegando al final de este video Gracias por haberlo visto hasta el final Y pues nada Esta belleza Sin duda alguna no tiene precio Que a ver En lo que ven mis ojos Es diferente a lo que ustedes ven en la pantalla Que en serio Se los juro Está hermoso Y nada Desde aquí Desde Semuc Champaign Yo les digo Los veo en otro video Y ya saben la casaca Los bañando Como les prends No Engr여 Mental Estad A A